Dice Ana Nava, mi papá me habló y me platicó que tembló en México. Sí, hermanita. Es que, miren, resulta, les voy a contar, que esta mañana me hablaron del consultorio del doctor Turati. Saludos, doctor. El oftalmólogo, que le mando besos, abrazos y todo lo que me sobra al doctor Turati. Y entonces era para confirmarme una cita porque mi papá el día de hoy tenía cita, ¿no? Entonces me dicen, oiga, si va a venir su papá. Le dije, sí, sí, sí va a ir, me confirmó desde ayer. Y me dicen, ah, es que queremos cambiarle su cita de hora porque justo, fíjense, ay, perdón, dicen justo a la hora que él lo tiene es a la hora que va a haber un simulacro. Dije, ay, qué suerte la de mi papá. Le digo, y entonces me dice, se la vamos a cambiar a la una y veinte de la tarde. Ah, bueno, está bien. Dije, sí, está bien, ahorita yo le aviso, ¿ok? Dije, porque pues no tiene caso que vaya durante el simulacro. Entonces ya le marqué a mi papá y le, oye, me acaban de hablar que te la cambiaron a la una y veinte. Dice, ah, ok, está bien. Bueno, ya pasó. Normal, ¿no? Le dije, me hablas cuando salgas del doctor para saber qué te dijo, cómo te fue y todo. Ok. Y ya, todavía le comenté a Filip. Ay, le cambiaron la cita que va a haber simulacro. Y me dice, ah, sí, algo ahí. Ah, bueno, está bien. Hermanitas, pues estamos aquí preparando el programa y toda la cosa. Cuando de repente me llega un mensaje de mi hermano. Ya no fuimos al doctor, estuvo bien, me dijo, estuvo bien, cabrón. El sismo, me dijo. Y yo así le digo, ¿qué sismo? ¿De qué hablan? Yo pensé que me, o sea, que hablaba por lo del simulacro. Pues no, hermanitas, que resulta que fue realmente un sismo muy fuerte. Toda la gente con la que hemos hablado dice que muy fuerte, excepto la familia del Filip. Sí, fíjense que yo hablé con mi hermana y me, yo muy espantado, porque pues aparte de todos los reportes estaban diciendo que la gente estaba muy asustada, crisis de nervios y todo esto. Y a Jorge le tardaron más en contestarle. A mí me contestó casi de inmediato mi hermana. Y me dice, ¿qué pasó? No, pues yo quiero saber cómo están. Bien, y me dice, ¿qué crees que acaba de temblar? Muy suavecito, dice, y aparte duró muy poquito. En realidad fue muy, fue cosa de nada. Le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí. Dije, qué raro, porque por todos lados están los, este, reportes de otra cosa. Y me dice, lo que sí, es que, ya ves que yo vivo en un cerrito, Jorge. Y me dice, es que hacia abajo, hacia la ciudad, se oyen muchas ambulancias, patrullas. Eso sí, pero aquí no, dice, aquí está, la verdad es que está muy tranquilo. Bueno, pues ya me quedé yo mucho más tranquilito. Y me dijo, oye, Jorge, cuando de repente digo que hablas con tu hermano y empiezan a hablar ya más personas y todo, pues que estuvo re fuerte. Que estuvo bien fuerte, bien feo. Oigan, hermanitas, horrible que estuvo. Y resulta que, este, bueno, mis papás, mi papá y mi hermano iban en, 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 en una avenida que es grande y que es, este, de alta velocidad. Y dice que, que, que la patrulla luego, luego se atravesó para detener a todos. Y obviamente les tocó ahí quedarse en, en plena avenida y que sí estuvo horrible. Luego, eh, ¿sabes quién me escribió? El, eh, Gabriel Soddy del Bacanal. Ah, el Bacanal, saludos. Que también estaba, fíjate, él vive en León. Ajá. Y también dice que, bueno, se le fue, se le fue la leche a la pobre. Ah, no, no, no. Y luego, el, el Fernan, hermanitas, que lo habíamos mandado al aeropuerto, porque tenía que, que esperar la llegada de unos famosos. bueno, es el que estaba peor que todos, peor fíjense, les voy a contar dice que estaba en la parte de arriba del aeropuerto de la terminal 2 y entonces ahí estaba que con otros reporteros y camarógrafos esperando, ¿no? y resulta que de repente pues empieza a mover todo muy muy fuerte y que entonces dijeron hoy está temblando, ya vámonos de aquí y que entonces cuando se pararon, nada más en lo que dijeron ni se pararon, que ya no podían caminar ya no podían caminar y que empezó a tronar ese aeropuerto, dice, bueno el Fernan estaba, que de verdad ya no daba una, empezó a tronar todo dice que pensó que se iba a caer el techo, entonces como pudieron, se fueron así ya como arrastrando para hacia la puerta, la gente también tratando de salir como podía y que empiezan a romperse los vidrios de la aeropuerto. Oye, aparte son vidlotototes no son vidrios como de una ventana normal de una casa están, y aparte es vidrio templado o sea, te llevan mucho tratamiento no es nada más así como así oye, Jorjito, no hay partes donde se ve pelón el techo del por ahí tenemos unas fotos que nos mandó el Fernan desde el aeropuerto donde por lo menos el aeropuerto sí sufrió algunos daños principalmente en eso en puertas mire, mire ahí los vidrios ve nada más cómo se quedó sin vidrios, no sé qué parte sea de ahí, pero pero ahí se quedó sin vidrios el rompedero que hay mira esa esa pared se abrió también dice que que este había una rampa para discapacitados bueno, pues se abrió la rampa también mira mira cómo se dobló ese que es como metal ajá, sí, sí, sí es una placa de metal que que se para ahí los los del estacionamiento ajá, sí mira o sea estuvo y también nos mandó unos videos de cómo la gente pues pobre gente imagínate el nervio el miedo que la gente salió pues como pudo ahí este uno uno tras otro es que sabes que Jorjito mira hay que recordar que para quienes ya somos de generaciones así que para qué decirlo no vean nomás el susto de la gente ve nada más mira ahí ya podían caminar es decir ahí ya había pasado lo más fuerte el temblor ya ya podías pero hubo un momento en el que dicen que no podían caminar no pues te mareas es que cuando cuando se te empieza a mover el piso te mareas y te caes literalmente si te caes es que yo creo que fue trepidatorio a lo mejor no todo o duró muy poquito o duró poco eh porque porque cuando no puedes caminar es cuando es trepidatorio oscilatorio todavía medio medio ahí vas ¿no? agarrándote pero ahí vas pero el trepidatorio es una cosa terrible que eso fue lo que pasó en el 85 ¿te acuerdas? claro podíamos caminar sí sí y es que te decía George mira para quienes ya somos de una generación arriba de los 40 años nos tocó el 19 de septiembre de 1985 a las 7.19 de la mañana que eso la mayoría pues éramos niños ¿no? era los chiquitas todavía estábamos viendo ahí la lámpara claro y ya ya o sea desde ahí ya tenemos un trauma luego viene el del 19 de septiembre del 2017 que ese día George fíjate George estábamos desayunando hace ratito y estábamos platicando justamente eso que decíamos ay cuando cuando mira ahí está el vidrio que se rompió es ahí como por las salidas nacionales ¿no? creo parece ve nada más que horrible y digo George después del 2017 empezamos a agarrar a los mexicanos como a broma ya viene septiembre ya van a empezar los temblores ya viene el 19 ya viene el 19 pero ahora ya resulta que ya no es broma ahora de verdad es un día que yo creo que a muchos nos trae malos recuerdos y además de todo pues imagínate en una de esas ya nos toca a mi George es que de verdad es mira nada más todo ese vidrerío te cae uno ¿pa' qué quieres? no, no, no lo bueno que no pasó a mayores es que me estaba diciendo el Fernan que lejos del susto y del rompedero de vidrios que hubo ahí en el aeropuerto pues afortunadamente que él no supo ni nadie comentó nada de que hubiera habido heridos ¿no? entonces bueno ya por lo menos por ese lado este ya es ganancia sí, claro pero el susto ya quien te lo quita es que sabes que mira yo creo que cuando cuando empiezas a ver caer vidrios o caer pedazos de pared tú no te pones a pensar no, nada más es un pedacito sientes que ya el edificio se te está cayendo no, y el tronadero para saber qué va a pasar qué está tronando o por qué está tronando y de aquí a qué salgo no, da terror da terror pero hermanitas miren afortunadamente les repito estuvimos oyendo las noticias y decían que había saldo blanco por lo menos en vidas humanas y ya con eso creo que es pues bastante bastante bueno mira la cantidad de gente en el aeropuerto ahí es donde salen los camioncitos que te llevan a la otra terminal o hacia otros lugares este pero pues toda la gente que iba a viajar pues vean ya por lo menos sin un retraso grande van a tener ni modo pero lo importante es que no pasa a mayores no, y tienen ahorita que revisar absolutamente todo y hablamos de todo George escuelas, hospitales edificios públicos todos los lugares tienen que ser revisados porque también digo entre tanto temblor que hemos sufrido en la Ciudad de México pues obviamente mi George ya los edificios quedan sentidos ya no está como tan tan digamos tan macizos y por lógica tienen que revisarlos bien para evitar cualquier tipo de contingencia pero pues mira 19 de septiembre desafortunado desafortunado día ¿no? para los mexicanos y pues bueno no hay pérdidas humanas y creo yo que eso es de agradecerse a estas alturas de la vida y espero que en Michoacán estén bien hermanitas porque pues ahí fue el epicentro que es donde debió haberse sentido mucho más espero que todos estén bien que no haya pasado cosas graves y pues ni modo hermanitas echarle ganas a mucha suerte también a los puertorriqueños que con esta fiona este huracán que de verdad Puerto Rico también que cosa más terrible esperemos que no pase a mayores nada que el video de aquí está el sismo que los famosos mira ahí está de Carlos ¿te viste? ah si es cierto pues no que muy pipiris me avisa a la hora no ah mira hay compas tu risa ay bueno para todos lados andan juntos están grabando ¿con quién se casó? pero nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo ya no tiembla ya pasó a ver cuando pasan estas pasadas vos te están prensando la panada la panada nosotros estamos muy bien con todo este bien muchas gracias ya hablaste con ciencia espere por favor ahí vamos ahí vamos son tiempos muy complicados y difíciles pero bueno acá estamos de eso intentamos que así sea muchas gracias 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 nada más Carlos nos puso aquí nada más yuri cámaras hacia atrás cámaras hacia atrás hacia atrás hacia atrás cámaras hacia atrás por favor señores hacia atrás señores por favor señores por favor esto no es un juego por favor señores avance por favor avance por favor sí pero un poquito de espacio muchas gracias un trabajo pero más allá atrás tengo una aglomeración aquí caballeros por favor la aglomeración está allá hermano aquí tienes paso aquí tienes paso pues ya estamos aquí y mira pues ya ahí están para que vean cómo estuvo en Televisa también donde andaba la otra cámara de nosotros cubriendo pues eso fue lo que pasó y pues a echar buena vibra hermanitas porque si no nos echamos buena vibra entre nosotros imagínense no buena vibra para todos y que ya todo esto se mejore y ya salgamos de esto